Un paquete turístico a Cancún con una agencia de viaje donde el vendedor era Adriel Jiménez. Él nos vendió un pasaje turístico por 10 días, la cual llevó el momento de viajar y dos días antes de viajar nos dijo que el vuelo no se podía realizar porque Copa tenía un problema con el tema de los vuelos. Bueno, que eso en realidad fue verdad y nos quiso pasar el pasaje para más adelante. Como nosotros no pudimos viajar, nosotros pidimos el reembolso. Bueno, ni bien pasó esto, nos derivan a otro departamento en Buenos Aires que nos hacen hablar con un tal Alberto William por el tema del reembolso. Me generan un número de cliente interno, escribo yo a Buenos Aires y el señor este me contesta que el reembolso no lo íbamos a ver reflejado en la cuenta del banco a los 7 días. Pasados estos 7 días, nada, le vuelvo a escribir al chico y me dice que dentro de 10 días más me iban a dar el reembolso. ¿Cuándo era la fecha de viaje? La fecha de viaje era del 18 de enero al 28 de enero. Bien, y a partir de ahí empezaron a gestionar el reembolso sin éxito. Sin éxito. La última contestación que tuve de él, que el 2 de marzo nos iban a finalizar el tema del reembolso y le escribí y hasta el día de hoy que no tengo noticias de él ni de nadie. ¿De qué monto estamos hablando? De 5.300.000 pesos. Solamente a nosotros dos, porque hay un montón de endagnificados. Llegamos a Adriel por el hermano de un amigo que iba a viajar con nosotros, que inclusive él sí pudo viajar en enero y viajó también el año pasado. Tienen buenas referencias. Exactamente, pero bueno, acá están las referencias. Lo que queremos nosotros es que no estafen más a nadie, porque en realidad lo que hacen está muy mal. Y nada más eso, denunciarlo y que el tipo no siga jodiendo a nadie. Que no estafen más a nadie. La plata, olvídate que no la vemos más, porque es muy cara dura. El tipo vola con el tipo y es un cara dura. Y nada más eso, que no sigan estafando a gente. Estamos hablando de millones. Olvídate, la familia que venía con nosotros también era noche, imagínate, nosotros dos. Hay como 70 son los endagnificados, que no hemos enterado, por un grupo de WhatsApp. Y nada, que no jodan más a nadie.